Seguimos en Olas y Vientos y ahora nos vamos a Montevideo Parque Rodó, al bowl que está ahí pegado a la cancha Luis Francini. Ahí nos encontramos con Martín el Mono Correa, uno de los referentes de la vieja escuela que fue pionero en esta disciplina en el Uruguay. Estamos hablando del roller agresivo. En los años 90. Bueno, yo soy Martín, me dicen El Mono. Estamos acá en el bowl de Parque Rodó o en el bowl del Sporting como te guste más. Estamos en el Contes de Baranda de este año, 2024. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a estar haciendo baterías de a dos, de cuatro minutos. En esos cuatro minutos tienen que bajar las mejores pruebas que puedan. En la baranda nueva que se colocó allá, no sé si el plano la agarra. Y bueno, vamos a ver la batería de pruebas que tienen los gurises. Hace rato que no vengo, así que a ver qué me sorprende. Martín, no sos un pibe nuevo en esto, ¿no? Venís de la camada, de allá de los 90, de los X-Gain, como recién hablábamos. Sí. ¿Cómo se transitó todo ese tiempo y llegar hasta acá? Es una historia larga y rara, ¿no? Tiene un montón de altibajos. Ponele que la cosa empieza, viste, con un grupete que se arma en la calle, que ahora ha sido 94, 93, 94. Salíamos a patinar juntos, empezamos como a descubrir que se podía saltar, yo qué sé, escaleritas, muritos. Y así eso nos llevó a encontrarnos con gente que estaba medio que en la misma, ¿no? Entonces el grupo se fue agrandando. En un momento alguien apareció con un video, un VHS. Para los que no saben lo que es un VHS, bueno, búsquenlo en internet, no me voy a poner a explicarlo. Es una caja cuadrada negra. Exactamente, que tiene cinta con videos adentro. Lo mismo que es como YouTube, pero viene una cajita y solo podés ver uno. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, apareció ese VHS y vimos que había, bueno, toda la parte de las barandas, que existían rampas, que ya había como una movida armada, ¿no? En Estados Unidos, que de hecho estaba reventando. Y bueno, empezamos a mamar un poco de ahí todo lo que venía del lado alternativo de la vida, se puede decir, ¿no? Estaba el punk, el hip hop apareciendo por un lado. Estaban los bikers, los skaters, el hardcore. Todo era como una sola movida, una gran bola acá en Montevideo, que se mezclaba, que se ramificaba y estaba buenísima. Y bueno, con el correr de los años, yo en esa época tuve la suerte de ser parte del Team Roches, que era la única marca, digamos, que oficialmente estaba instalada acá en el país. Una marca de patines italiana. Junto con otra gente, con Nacho Alderete, Matías Menafra, Andrés Armelini, Paco Hernández, un montón de nombres que ya no recuerdo capaz. Fue una época muy divertida. Viajábamos, competimos en Argentina, en Brasil, fuimos a los sudamericanos, hicimos lo que quisimos. Fue una época de muchas tribus. Sí, de muchas tribus, pero que a su vez vivían en una movida en conjunto y disfrutando mucho lo urbano. Sí, sí, siempre en modo urbano, graffiti, el breakdance también tenía su lugar. Todas movidas que ahora han crecido tanto que ya tienen su lugar independiente dentro de la sociedad. Y justamente eso te iba a decir, ahora tienen un lugar independiente, pero después de los 90 llegan los 2000 y eso hace como un piso. Bueno, la explosión de MTV hace que todo eso llegue al mundo masivo, ¿no? Se masifique, que todo el mundo tenga acceso a eso y teniendo, digamos, más, si se puede decir, más elección. ¡Gracias! 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 Pasa el tiempo y llegamos a la época de las redes sociales donde empieza otro boom. Donde de repente, como vos me decías, vieron un VHS, ahora vos ves todo. Prácticamente al momento pruebas nuevas. Exacto. Hoy es más fácil de repente que una marca te ponga el ojo arriba y diga, ¡Uh! Mirá este pibe como anda, mirá las pruebas que está tirando. A su vez es más difícil también que te elijan a vos porque hay un montón de gente haciendo lo mismo. Y capaz que hasta mejor, ¿no? Y ahora creció un montón. Bueno, los gurises nunca pararon de darle. Siempre hubo alguien que se puso la camiseta, que llevó la movida adelante, ¿viste? O sea, capaz que cambió la persona, pero siempre hubo un encargado, ¿viste? Hay una camaradería que es propia del roller, que es vamos todos al mismo lado, vamos todos juntos, ¿cómo hiciste esa prueba? Eso está tremendo. O sea, hay una vivencia dentro del roller agresivo que es muy propia. Y sí, es un poco la idea también, ¿no? Crecer como movida, como grupo. Entonces, cuando vos haces este tipo de movidas, también las competencias, o sea, entre comillas competencia, ¿no? Porque la palabra competencia en realidad no me gusta tanto. Es como, estás ahí midiendo lo que sabés, lo que podés hacer. A veces de repente sos alguien que anda muy bien y no tenés un buen día y no te va bien. ¿Cómo ves esto, no? Que sigue habiendo gurises que se siguen poniendo los patines, que es algo que no termina de... Me encanta. Somos pocos, pero buenos. Sí, me encanta, me encanta. O sea, me gusta que nunca se haya dejado morir la movida, porque hubo una época que sí, que fue muy difícil. Yo mismo, por mi parte, dejé de patinar y todo. O sea, era complicado acceder a los patines, era caro. Bueno, obviamente yo estaba mal acostumbrado, que venía de tener sponsor, un poco me deprimió la situación de como haberlo tenido todo, ya no tener nada. La adrenalina, las ganas, te los volvés a poner, es la misma que de repente con 17, 18 años, sigue vigente ahí. El cuerpo no es el mismo. El cuerpo no es el mismo. Pero, las ganas, te caes y duele más, es más difícil caer parado, pero la adrenalina es siempre la misma. Es como, por un momento tenés 15 años de vuelta y las querés hacer todas, ¿no? No, es como, no podés, no lo intenten en casa. ¿Cuántos años sobre las ruedas nos quedan por delante? ¿Hasta cuándo le damos? Y a mí, hasta que no me den las piernas. No, o sea, siempre que logré cesarme en un evento, siempre que haya una juntada, voy a estar, voy a aparecer. Capaz que no siempre aparece acá con los patines puestos, pero voy a hacer lo posible, porque así sea. No te muevas de ahí, porque en el próximo bloque se encienden los motores, la adrenalina y la velocidad. Moto América con Maxi Gerardo. ¡Gracias!